Hola cómo estás, en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer revestimientos horizontales para tus muros dentro de Revit, para ello nos iremos a nuevo plantilla arquitectónica, verificaremos estar trabajando con metros y dos posiciones decimales, crearemos un suelo rectangular de 10x7, seleccionaremos pilar arquitectónico, en este caso los rectangulares, vamos a alinear uno a la esquina y después haremos una copia moviendo, perfecto, haremos lo mismo del otro lado, vista 3D, seleccionamos muros, en este caso serán muros cortina simples, editaremos el tipo y duplicaremos llamándolo muro cortina tipo 1, dejaremos la función tal está, aquí cambiaremos a a uniforme y asignaremos montantes horizontales rectangulares, en este caso no importa mucho la opción que elijamos pues vamos a configurar, editar tipo, cambiaremos a ninguno y ahora sí seleccionaremos el de 10x40 aquí pondremos distancia fija en horizontal de punto 3 nuevamente editar tipo y pondremos el de 5x10 seleccionamos el primero, seleccionamos el primero, le quitamos el pin, editar tipo duplicamos, pondremos montante tipo 1 y cambiaremos aquí a rectangular, ángulo 60 y anchura en lado 2, punto 020 y punto 020 en el lado 1 mientras que el grosor será de punto 45 y damos aceptar, seleccionamos el muro cortina completo y aquí en montantes horizontales ahora sí pondremos montante tipo 1 damos espacio para rotar y visualizar, nuevamente seleccionamos y espacio para dejar tal cual estaba visualizamos un poco y ajustaremos la altura editar tipo 1 editar tipo nuevamente, material por categoría crearemos uno nuevo que se llame montante madera tipo 1 biblioteca de apariencias madera y pondremos este abedul por ejemplo aquí cambiaré la escala del tamaño muestra por 1.20 y punto 40 aplicar y aceptar, aplicar y aceptar nuevamente vista realista nivel 1 seleccionamos el cortina y vamos a hacer un mirror color, volvemos a seleccionar y cerramos este cuadrante muro nuevamente muro cortina simple, editar tipo, duplicar y pondremos puerta aquí optaremos por montante rectangular de 5 por 10 en los dos últimos y en el primero ninguno, mientras que en horizontal será 5 por 10 en el último nada más creamos este nuevo muro cortina que será la puerta, desfase superior de menos punto 60 aquí lo tenemos, seleccionamos este muro cortina sin embargo antes crearemos un plano de referencia para alinearlo justo al centro ahora si editaremos el perfil de este muro cortina y con selección de línea vamos a marcar el contorno de la puerta nos apoyamos aquí de trim para cerrar y aquí en cortar nuevamente trim y aquí lo mismo, aceptar editar tipo y aquí lo hacemos movemos un poco justo al centro y yo creo que cambiaré estos montantes por unos más gruesos en este caso 10 por 40 por ejemplo volvemos a una vista en planta para alinear probaremos los de 5 por 20 para ver que tal le quedan 3D y en este caso me iré a opciones de visualización para agregar un fondo degradado y unas sombras espero este vídeo te haya servido nos vemos la próxima nos vemos la próxima